Así lo dijo Entonces, hemos hecho un trabajo, un estudio previo entre el Ministerio del Transporte Terrestre, el Gobierno de Bolivariano de Aragua y la Alcaldía de Girardot Luego de hacer los conteos necesarios, los conteos de los vehículos, el flujo que esta intersección recibe Un equipo técnico propuso la construcción de un elevado De un elevado que facilite el tráfico en ambos sentidos, norte-sur o sur-norte De ahí surge esta propuesta Se la presentamos al Presidente Nicolás Maduro Y el Presidente instruyó de manera inmediata al Ministro Ayman El Trude A quien le agradecemos también su empeño, su diligencia Y comenzamos la construcción de este elevado Los aviadores Así lo dijo ¡Gracias!